Da inicio la clase. Hablaremos de la tercera temporada de La Casa de Papel, donde nuestros atracadores favoritos ya son libres y están disfrutando de su fortuna. Pero ya sea por la inmadurez o el romance entre Tokio y Ryo, la Interpol se encuentra secuestrado Ryo y torturado. Por ende, la familia se tiene que reunir para salvarlo, dando un golpe más grande, pero ahora al Banco Nacional de España. Tendrán a la agente Alicia Sierra, quien les pisará los talones con su frialdad y crudeza para deshacer el grupo, quien ahora también hay nuevos integrantes, la ex agente Raquel, quien es llamada a Lisboa, tenemos a Palerma y tenemos a Estocolmo. ¿Qué pasará ahora que las relaciones maritales, las relaciones de amor, rompen toda trama del plan? Haciéndole creer al profesor que la ex agente Raquel es asesinada a manos de sus compañeros policías o que Nairomi es herida de gravedad. Esto lo veremos en la cuarta temporada. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí para que se entretengan y se enteren de todo este medio del cine y el arte. Síganos y nosotros estaremos para ustedes. Espero les haya gustado. Yo soy Rick Wolfie y nos vemos en la próxima. Corte y queda.